listo, hemos empezado vamos a continuar con la sesión de la clase entonces por aquí listo, no se olviden por favor de poner la fotografía de ustedes por ahí veo por ejemplo unos que están en espaldas que están con la familia procuren poner una foto en donde se los pueden identificar recuerden que esto es una sesión con temas netamente académicos entonces también procuren poner una foto que sea algo que muestre que ustedes son estudiantes traten de guardar un poquito la imagen y compostura dentro de las actividades que manejamos una de esas es la imagen que ustedes ponen cuiden mucho su imagen personal al momento de cargar las fotos que ponen entonces yo les voy a sugerir a todos de que actualicen las fotos actualicen las fotos si algunos no han cargado la foto por favor cárguenlas que eso es lo que ustedes los distinguen como estudiantes para el caso del control de las asistencias ¿sí? vamos a continuar con las sesiones de las clases para el día de hoy estamos en la unidad 1 lo que es el modelo el dinero y el modelo ISLM en una economía cerrada el objetivo de esta unidad como ya habíamos mencionado es para conocer la importancia de la política fiscal y monetaria en la economía ya habíamos trabajado en los temas en lo que es el equilibrio conjunto de la economía ya habíamos visto cómo se da el equilibrio en una economía de mercado y ahora vamos a ver la determinación de la tasa de interés y la renta de equilibrio en otras palabras lo que vamos a aprender el día de hoy lo que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de cuando el mercado está en equilibrio qué ocurre ante cambios en la tasa de interés si la tasa de interés sube baja cómo esto va a afectar al equilibrio o qué factores son los que intervienen que hace que la tasa de interés se desplace recuerden que analizábamos nosotros el equilibrio que se parte de la curva IS y el equilibrio que se parte de la curva LM el uno está relacionado con lo que es la producción el otro está relacionado con lo que es el ingreso entonces y prácticamente se analiza es un conjunto de situaciones que están en equilibrio y en conjunto forman un gran equilibrio entonces vamos a ver qué pasa cuando ocurre un efecto que hace que alguno de estos factores que garantizan un equilibrio común se vea alterado entonces vamos a ver qué situaciones se van a poder generar y qué es lo que qué mecanismo se pueden enfrentar ¿no? todo esto basado dentro de una postura keynesiana y en una economía cerrada seguimos todavía trabajando con una economía cerrada recuerden que en economía cerrada no se considera las relaciones con con el resto del mundo es decir solamente hacemos todo a través de de las empresas las personas y el gobierno ¿sí? entonces ya aclarado esos puntos vamos a a continuar el objetivo que busca este tema que estamos estudiando es aprender la importancia de la política fiscal y materia y monetaria en la economía ustedes deben decir bueno si estamos hablando de la tasa de interés y el renta y la renta en equilibrio ¿qué tiene que ver la política fiscal y la parte monetaria? estamos hablando de renta y equilibrio porque la política fiscal o sea nosotros vamos vamos hasta ahorita hemos aprendido a llegar a identificar el punto de equilibrio en el cual se encuentran los factores productivos de oferta y demanda relacionados con la producción la renta el ingreso y la moza monetaria entonces vemos todo está en equilibrio ¿qué pasa si ocurre una política fiscal? ¿qué va a pasar con este equilibrio? ¿qué pasa si ocurre una política monetaria? ¿qué va a pasar con este equilibrio? todo desde una perspectiva de economía cerrada entonces ese es el objetivo que busca esta unidad ya ustedes ya han han reforzado los conceptos previos de lo que oferta agregada demanda agregada ya hemos también estudiado cómo se determina la función de la curva IS cómo se determina la función de la curva LM qué factores afectan a cada conjunto ¿no? hemos visto algunas definiciones de la masa monetaria desde la oferta monetaria la demanda monetaria hemos trabajado también con lo que son los equilibrios lo que es la producción nacional analizado desde la óptica de de la tasa de interés y con eso hemos estudiado lo que es la curva IS y la curva LM ya sabemos a qué corresponde cada componente y hemos aprendido a calcular el equilibrio entonces ya hemos todos esos componentes ya hemos realizado inclusive ustedes ya han trabajado han hecho una pequeña exposición sobre los tipos de equilibrio que hemos estado aprendiendo y al día de hoy vamos a ver qué pasa con este equilibrio cuando hay algún tipo de política en el estado ¿sí? entonces los textos guías toda esta información ustedes la van a encontrar en el libro de Dorbush en el libro de macro de macroeconomía de Sachin Larraín y también he tomado material del libro de Blanche entonces los textos guías todos están en sílabo el otro es una bibliografía complementaria donde ustedes pueden encontrar información que les va a ayudar a entender los distintos conceptos entonces vamos a comenzar si está grabando a veces me olvido si está grabando entonces vamos a comenzar ya habíamos visto estas definiciones de curva IS de la curva LM ya ustedes están expuestos a esta situación ya deben de estar papelitos en este en este concepto recordemos que la curva IS ¿qué es lo que analiza? combinaciones de quién? tasa de interés y producción la I y la Y ¿sí? tales que el gasto planeado es igual al ingreso esa parte no la vayan a olvidar la curva IS que analiza recuerden tanto la curva IS como la curva LM analizan lo que es la tasa de interés con la producción ambos analizan esas cosas la diferencia es que la curva IS nace o se deriva de los niveles de inversión en la tasa de interés ¿sí? con su análisis en la producción mientras que la curva LM analiza lo que es la masa monetaria ¿sí? la masa monetaria estudia la masa monetaria en la masa monetaria nosotros tenemos que se oferta y lo que se demanda de dinero todo ese equilibrio que se da con respecto a la masa monetaria a la cantidad de dinero real que se demanda y el ingreso y recuerden que el ingreso es lo que va a permitir el consumo ¿sí? si lo pueden si lo quieren ver desde una forma un poco más más sencilla la curva IS analiza o sea toma el enfoque de lo que es la producción ¿sí? lo que se va a producir y la curva LM toma en cuenta lo que se puede adquirir ¿sí? lo uno lo que se produce y lo otro lo que se puede adquirir entonces y obviamente se analizan los equilibrios de cada uno vimos también que la curva LM trabaja específicamente con con lo que es la cantidad de dinero real no se trabajan en términos nominales aquí sino con términos reales y todo desde un punto de vista keynesiano y estamos analizando en una economía cerrada ¿sí? ya conversamos esto de las gráficas ya hemos estudiado todos estos componentes ya entonces vamos a ver esta parte los esquemas de las curvas IS y la curva LM ¿qué es lo que hacen? sintetizan las condiciones que hay que satisfacer para que estén en equilibrio los mercados de bienes y dinero ¿quién es el mercado de bienes? ¿qué me puede decir? ¿a quién hace referencia con el mercado de bienes? a la curva IS exacto la curva IS y por qué hace referencia al mercado de bienes ¿por qué hace referencia al mercado de bienes la curva IS? todas esas preguntas son las que ustedes ya las deben de manejar con mucha facilidad ¿por qué hace referencia al mercado de bienes la curva IS? porque tiene que ver con los intereses y la inversión tiene que ver con la inversión correcto sí porque tiene que prácticamente estamos relacionando con los niveles productivos que se pueden adquirir ¿sí? perfecto y y por lo tanto el mercado de dinero ¿a quién corresponderá? a la a la curva LM a la curva LM correcto al mercado de dinero ¿y por qué corresponde al mercado de dinero la curva LM? porque ahí se establece cuando hablamos de más de una oferta monetaria a ver a ver señorita Ronquillo a ver para escucharlo usted tiene la palabra señorita Yamilete era lo que goñay sobre la masa monetaria el dinero real que tenemos correcto ya miren otra forma de relacionarlo es que I hace referencia al tema de inversión invest en inglés y S a la parte de oferta ¿sí? en términos en inglés en cambio la parte de LM hace referencia a L que es la parte trabajo lo que uno trabaja recuerden que en economía cuando ustedes estudiaban microeconomía a la L en los factores productivos la L representaba el esfuerzo laboral ¿no? que era una función de L en función de W y W son las horas de trabajo entonces L hace representación al trabajo y M la masa monetaria ¿sí? por eso es una curva IS LM IS que considera la inversión y la oferta los dos aspectos cómo se mueven en relación a quién a la tasa de interés y los niveles de producción que están que están en el mercado y mientras tanto la curva LM que analiza los factores productivos en este caso L con respecto a la cantidad de dinero que existe en el mercado que es la masa monetaria lo pueden ver hacer lo pueden ver también ver así para que se haga más fácil de recordar entonces con eso ustedes van a poder identificar que la curva IS hace referencia al mercado de bienes ¿por qué? porque es lo que se invierte y se oferta para la venta en cambio la curva LM hace referencia al mercado de dinero bueno aquí ustedes ven lo que trabajo y lo que puedo conseguir dinero con el trabajo ¿para qué? para poder comprar bienes y servicios entonces ambos cómo se relacionan con la tasa de interés y cómo se relacionan con los niveles productivos con el que vendría a ser la YER ¿sí? ahora vamos a ver esta pregunta a ver ¿quién me puede dar alguna idea de lo que de lo que entiende? a ver Diana Diana Sandoval ¿qué nos puede decir usted con respecto a cómo se ponen estos mercados en equilibrio? ¿qué nos puede mencionar usted al respecto? Diana tienes la palabra dígame tiene la palabra parece que tenemos problemas de conexión con Diana bueno no profesor a ver dale Josué bueno el equilibrio es cuando la oferta y la demanda se encuentran en el mismo punto quiero decir que la cantidad ofrecida con la cantidad de a ver con la cantidad ofrecida es la misma que la cantidad demandada ya claro eso es un equilibrio ¿no? perfecto el equilibrio es cuando se se pone de acuerdo lo que voy a comprar los que tienen la plata y se pone de acuerdo lo que van a vender los que tienen los bienes y servicios nos ponemos de acuerdo y todos quedamos contentos ¿no? pero aquí ¿qué mercado se está analizando? ¿qué me puede decir? ¿qué mercado se está analizando? mercado de bienes y de dinero mercado de bienes y de dinero correcto correcto Luis y ¿a quién representa la curva el mercado de dinero? ¿por quién está representada esta forma funcional? la curva LM la curva LM la curva LM correcto la curva LM perfecto eso es importante así cada vez que el diablo les haga las preguntas ustedes tienen que tener la respuesta inmediata porque esto es lo importante de esa manera ustedes van a poder ir entendiendo todos estos estos conceptos que vamos estudiando y el mercado de bienes entonces ¿a quién va a corresponder? la curva IS a la curva IS a la curva IS correcto entonces ¿cómo se ponen en equilibrio estos mercados? y ahí tenemos a ver ayúdeme con la lectura ayúdeme con la lectura ya señor Carlos cuando los niveles de tasa de ingresos tienen que ser tales que tanto el mercado de bienes como el de dinero estén en equilibrio correcto entonces aquí vamos a ver que vamos a tener un equilibrio cuando si lo vemos desde el punto de vista matemático perdón disculpen que me haya distraído me llegó un mensaje de la universidad ya entonces estábamos estábamos viendo la pregunta ¿cómo se ponen estos mercados en equilibrio? cuando nosotros tenemos que la tasa de interés acuérdense que la forma funcional de la curva IS a ver ¿cómo es la curva IS? ¿qué tipo de pendiente tiene la curva IS? negativa pendiente negativa pendiente negativa ¿y qué significa que tiene pendiente negativa? ¿qué significa que tiene pendiente negativa? a ver eso deben tenerlo bien claro que la inversión a ver dale dale que la inversión es inversamente proporcional al precio inversamente proporcional no al precio a la tasa de interés a la tasa de interés perdón la inversión se relaciona a la tasa de interés mientras más alta sea la tasa de interés ¿qué va a ocurrir con la inversión? va a disminuir va a estar menos motivada a generarse y mientras más baja sea la tasa de interés va a ser lo contrario entonces por eso es que tiene pendiente negativa la curva IS y la curva LM ¿qué tipo de pendiente tendrá? a ver Gabriela ¿qué nos puede decir usted? ¿me puede repetir lo que pasa es que no lo entendí lo que me dijo? ya ¿sí me escucha claro? sí ahorita sí ya entonces ¿qué nos puede decir respecto a la curva LM? ¿qué tipo de pendiente tendrá la curva LM? tiene pendiente negativa ya ¿y por qué tendrá pendiente negativa? la curva LM porque se desplaza hacia abajo ya a ver ¿le puede ayudar Alba a la compañera? gracias Gabriela a ver Alba ¿nos puedes ayudar? en la curva IS ¿verdad? en la curva LM la curva LM ajá ¿qué tipo de pendiente tiene? positivo positivo tiene correcto ¿y por qué tiene pendiente positivo? porque a mayor ¿ya? a mayor a mayor ingresos a ver Luis Mora ayúdale Alba por favor ¿tú? de los saldos de los saldos ¿de cuáles saldos? de saldos reales ¿ya? están las ideas ahí un poquito confusas vamos a reforzar recuerden ¿a quién hace referencia la curva LM? ¿cuáles son las variables que analiza la curva LM? ¿cuáles son? Betzabet ¿cuáles son las variables que analiza la curva LM? Betzabet 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 Dígame profesora es que yo no tengo bueno el internet y ando que a mesa se me sale rápido y no lo entiendo ¿ya? ¿ahora sí me escucha? ¿sí me escucha? ya perfecto entonces ¿me puede indicar cuáles son las variables que analiza la curva LM? a ver Luis Mora ayúdale a Betzabet ya dice que un aumento de la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia abajo una reducción de la oferta monetaria la desplaza hacia arriba y un aumento del nivel de renta que eleva la demanda de dinero provoca una subida del tipo de interés ya perfecto ¿y cuáles son las variables que se analizan en la curva LM? sería la oferta a ver el aumento y la reducción ¿cuáles son las variables que analiza la curva LM? no es el dinero real y el dinero nominal correcto Stephanie la tasa la masa monetaria es la masa monetaria lo que analiza ¿sí? recuerden eso la masa monetaria la curva LM analiza la masa monetaria y en función de la masa monetaria el nivel de ingreso que se genera en la economía porque con ese nivel de ingreso que se genera la economía se va a poder demandar bienes y servicios ¿sí? acuérdense acuérdense en estas definiciones siempre entonces vamos a seguir haciendo estas prácticas para que estos conceptos no se vayan a olvidar yo sé que al comienzo asimilar tanta definición es un poquito complejo pero con la práctica se hace el maestro ¿sí? yo también en algún momento fui estudiante y les entiendo lo que ustedes están pasando cuando estudiamos estos conceptos entonces vamos continuamos la pregunta es ¿cómo se ponen estos mercados en equilibrio? cuando los niveles de la tasa de interés e ingreso tienen que ser tales tanto que el mercado de bienes como el mercado de dinero están en equilibrio ¿sí? los niveles de tasa de interés e ingreso tienen que ser tales que en el mercado de bienes como el mercado de dinero estén en equilibrio la tasa de interés está en el eje de las Y y los niveles de ingreso están en el eje de las X y vamos a tener que el mercado de bienes ¿por quién está representado el mercado de bienes? Narcisa dígame ¿por quién está representado el mercado de bienes? ¿ya? no me acuerdo Dani ¿por quién? por la curva y ese por la curva y ese correcto y por lo tanto el mercado ¿por quién va a estar representado? ¿por quién va a estar representado el mercado LM? a mí me está preguntando estoy preguntando todo el curso el dinero real ajá el mercado monetario ¿por? correcto por la curva LM ¿sí? entonces miren estas definiciones estas dos palabritas bueno son tres palabras el IS LM y equilibrio de estos dos mercados involucran un montón de efectos un montón de factores que se analizan de manera simultánea entonces nosotros tenemos que conocer con mucha precisión quién es quién y qué efecto tiene cuál es su rol es más o menos como en un equipo cuando ustedes tienen un equipo un equipo de fútbol para los varones para las mujeres que sería un equipo de no sé cuál es el fuerte que más le gusta déjelo en equipo de fútbol ya lo dejamos en el equipo de fútbol ya porque si no también estaba pensando equipo de maquillaje pero eso me suena a gabinete ya entonces en el equipo de en un equipo de fútbol cuántos componentes conforman un equipo tenemos el arquero tenemos los jugadores en los jugadores sabemos que hay jugadores delanteros hay jugadores de medio campo jugadores de defensa tenemos al director técnico que es el que da las estrategias cómo van a manejarse cada uno de los jugadores tenemos el equipo técnico que es el que da respaldo al director técnico y a los jugadores con respecto a estrategias tenemos un equipo médico que en el caso de que se lesione alguno de los jugadores darle a la asistencia tenemos los suplentes o sea es todo un bagaje que involucra un equipo no solamente son los personajes que vemos en la pantalla cuando juegan en un partido es todo un equipo entonces así mismo es la curva la curva IS es todo un todo un conjunto de situaciones y aquí hay que saber que que ocupa cada cosa no yo he escuchado hablar tanto señoritas como caballeros estudiantes cuando se habla de fútbol yo le pregunto de determinado equipo y se saben hasta hasta los nombres de cada uno de los jugadores saben cuántos años tienen saben los los nombres y apellidos completos hasta algunos hasta el signo el zodíaco se saben otros dicen cuántos goles han metido que y te dan una narrativa completa de lo que pasa en ese equipo entonces de esa misma manera como muchos de ustedes estoy seguro que saben de fútbol así también ustedes tienen que conocer la función cuando se les pregunte qué involucra la curva IS ustedes automáticamente tienen que decir ah la curva IS analiza lo que son el mercado al mercado de bienes y dentro del mercado de bienes que tenemos eh al análisis de la inversión y la inversión que se relaciona con la tasa de interés y los factores productivos que se generan entonces eso es la curva IS y cuando se les pregunte la curva ILM ¿a qué representa? bueno esto esto está está compuesto por el análisis del mercado de dinero todo lo que es dinero porque aquí se analiza la masa monetaria como tal y los niveles de ingreso que van a permitir adquirir los bienes de dinero y cuando se intersectan estas dos funciones la curva IS y la curva IL LM perdón vamos a tener que los mercados en este caso los mercados de bienes y el mercado de dinero van a estar en un equilibrio ¿sí? entonces eso es importantísimo que ustedes lo comprendan porque ya vamos a entrar a materia como que vamos a subir de nivel ya a partir de ahora ya no nos vamos a concentrar en qué es la curva IS o en qué es la curva LM a partir de ahora vamos a ver qué sucede si realizo una política qué sucede si realizo un cambio en determinada situación qué sucede si yo decido como gobierno decido afectar la tasa de interés qué sucede si yo decido grabar un impuesto qué sucederá si decido aumentar el gasto qué va a suceder o sea la pregunta es qué sucede si qué sucede si hago hago algo con respecto a este equilibrio entonces eso es lo que vamos a estudiar ya de aquí en adelante todos estos efectos primero lo vamos a ver desde un punto de vista de economía cerrada donde no tenemos relaciones con el resto del mundo solamente a nivel interno estamos en un caso hipotético en que el estado solamente es el estado pero es necesario aprenderlo así para poder después ver los distintos mecanismos que tenemos con el resto del mundo sí entonces por eso es que les menciono lo importante de que ustedes manejen con mucha con mucha destreza cada una de las definiciones que analiza la curva IS LM ¿sí? hasta allí alguna pregunta no hay preguntas bueno entonces vamos a continuar tenemos el equilibrio del mercado de dinero ¿no? aquí tenemos la curva IS a ver Norma Wamba señorita Wamba ¿me escucha? ¿no está Wamba? ¿sí está? nada a ver a ver Quintanilla Wilmer Wilmer ¿me escucha? sí economista listo Wilmer a ver dime en este caso esta curva de aquí ¿a quién me representa? esta curva de aquí la negra ¿la negra? sí la curva negra a la tasa de inversiones ¿a las inversiones con respecto a quién? al al equilibrio al equilibrio ya esta representa la curva IS que es la que analiza la tasa de interés o sea la inversión en función de la tasa de interés y la producción correcto listo Wilmer gracias Wilmer gracias de nada ya a ver Edgar Edgar Padilla dígame profe esta curva ¿cómo está Edgar? esta curva LM ¿a qué representa? ¿o a quién representa? a la curva LM y al dinero al mercado de dinero aquí ¿quién nomás está en equilibrio? el mercado de dinero y el mercado de bienes o la curva LM y la curva LS y S correcto esta curva LM representa el equilibrio entre la masa monetaria y los bienes que se pueden producir y el ingreso ¿sí? entonces prácticamente ¿cuántos equilibrios te vamos a tener en esta expresión? señorita Noelia ¿qué nos puede decir? ¿cuántos equilibrios vamos a tener en esta gráfica? de manera simultánea ¿cuántos equilibrios van a haber? pero licenciado que este por todo por la IS y la LM claro ¿cuántos equilibrios hay? aquí cuatro cuatro ¿cuáles son esos equilibrios? por la curva IS este el mercado de bienes con la tasa de interés y la LM el mercado de dinero y los ingresos ya ahí van dos equilibrios ya efectivamente será el primer equilibrio del mercado de bienes son dos expresiones que se juntan y en el caso de la curva IS también tenemos dos funciones que se juntan que es la masa monetaria y los niveles de ingreso ¿no? son equilibrios y entre esos equilibrios y entre esos equilibrios se forma y entre esos equilibrios se forma un nuevo equilibrio o sea aquí en esta gráfica vamos a tener tres equilibrios sí vamos a tener tres equilibrios el equilibrio que se va a estar dado por la curva LM y el equilibrio que se va a dar por el mercado de dinero entonces cuando este es un mercado y este es otro mercado y entre estos dos mercados los dos están en un equilibrio o sea este es el equilibrio que se da en la economía entre estos dos mercados ¿sí? entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta entonces aquí nosotros tenemos a ver ¿me ayudas con la lectura? Michael ayúdame con la lectura condición del equilibrio donde la tasa de interés I0 bueno I0 y el nivel de equilibrio del ingreso I0 se encuentra en equilibrio la oferta de dinero real y la política fiscal el mercado de bienes y el mercado de dinero está en equilibrio listo gracias miren lo que aquí les estoy poniendo entre paréntesis la oferta de dinero real ¿sí? ¿quién es la oferta de dinero real? ¿la curva I.S. o la curva L.M. L.M. la curva L.M. correcto y la política fiscal ¿por quién va a estar dada? ¿por la curva L.M. o la curva I.S. bueno la última curva la I.S. ¿la política fiscal? por la curva la política fiscal va a estar dada por la curva I.S. ¿sí? entonces nosotros vamos a saber que si en el gobierno decide incrementar los impuestos ¿a quién va a afectar en primera manera? ¿a la curva L.M. o la curva I.S.? si un gobierno decide incrementar los impuestos ¿a quién va a afectar en primera manera? a la curva I.S. a la curva I.S. va a afectar directamente ¿no? si ven si si comienza y hay un incremento en la tasa de interés ¿a quién va a afectar en primera manera? ¿a la curva I.S. o la curva L.M.? a la L.M. a la L.M. ¿no? si hay un incremento en los salarios ¿a quién va a afectar en primera manera? ¿a la curva I.S. o a la curva L.M.? ¿a la curva I.S.? a la L.M. a la L.M. L.M. acuérdense L más trabajo ¿sí? a la L.S. si tenemos un aumento en la inversión un aumento que estimula las capacidades productivas ¿a quién van a afectar? a la I.S. a la I.S. a la I.S. a la I.S. si tenemos que el consumo autónomo mejora ¿a quién va a afectar? ¿a la curva I.S. o a la curva L.M.? a la L.M. no va a afectar a la curva I.S. acuérdense que la curva I.S. era nace de la demanda agregada ¿sí? si se dan cuenta cómo una consulta pero el consumo autónomo no implica ahí el dinero que uno tiene para poder satisfacer sus necesidades claro pero ahí tú dirías bueno aumenta el consumo autónomo uno diría está aumentando la masa monetaria pero no necesariamente va a ser así puede que tú tengas la misma masa monetaria pero hay una regulación por parte del gobierno en el cual hace transferencias de recursos acuérdate que el gobierno tiene la capacidad de crear impuestos por un lado y realizar transferencias por otros imagínate que decide bueno a un sector que está ganando está teniendo mucha ventaja mucha ganancia vamos a destinar un poco de ese ingreso y se los voy a vía impuestos se los voy a recaudar y se los voy a dar a otro sector que se ve perjudicado de repente porque ha habido un desastre natural entonces y les voy a canalizar recursos vía transferencias entonces ahí lo que estoy haciendo es estimular el desarrollo del consumo autónomo entonces eso no me va a afectar mi masa monetaria porque es la misma masa monetaria con la que estoy trabajando lo que estoy haciendo es simplemente reasignar recursos estas definiciones ustedes las vieron de seguro porque el profesor es experto de eso ustedes debieron haber visto en principios de macroeconomía entonces como el gobierno transfiere recursos de un sector lo transfiere hacia otro sector entonces eso obviamente en el consumo autónomo va a afectar directamente a la curva IS porque la curva IS recoge el efecto del consumo autónomo solamente que el consumo autónomo está visto como una constante ¿sí? Sí, sí, sí ya si se acaba de ver en ese punto también dice lo mismo ¿sí? Ya, perfecto entonces miren lo importante de saber qué abarca cada componente entonces porque ya en función de eso sabemos identificar una política que realice el gobierno vía política fiscal o vía política monetaria nosotros sabemos a quién va a darse la afectación ¿sí? se nos acaba el tiempo nos volvemos a conectar para conseguir para seguir con la actividad porque si no queda queda mucha ¿ya? entonces nos volvemos a conectar con la actividad